Escuchando a mi cuerpo. Mi cuerpo es mi amigo. Me dice un montón de cosas. Bostezo cuando estoy cansado. Mi estómago gruñe para hacerme saber que tengo hambre. Y a veces se me pone la piel de gallina cuando tengo frío. Estas cosas pasan por sí solas sin que yo haga nada. A veces ni siquiera noto que me están pasando. Pero puedo empezar a prestar atención al cuerpo. Y tú también. Vamos a practicar. Fíjate bien en la palma de tu mano. ¿Qué ves? Traza las líneas de tu palma suavemente con el dedo. Cuando termines, cambia de mano. ¿Qué sentiste? Cuando presto atención al cuerpo y lo escucho, noto muchas sensaciones diferentes. Las sensaciones son señales físicas que todos tenemos dentro y fuera de nuestros cuerpos. Frío, sudoroso, fuerte y sin aliento son ejemplos de algunas sensaciones. ¿Has notado estas sensaciones antes? Vamos a practicar. Frota tus manos rápidamente durante 30 segundos. ¿Qué has notado? ¿Calor? ¿Hormigueo? ¿Sudor? ¿Algo más? Esas son sensaciones. Las sensaciones en mi cuerpo siempre están cambiando. Hay momentos en que mi cuerpo está tan inquieto y se mueve tanto que siento como si tuviera hormigas en mis pantalones. En otras ocasiones, mi cuerpo está tranquilo y quieto. A veces el latido de mi corazón es como un troquecito suave. Y otras veces los latidos son como golpes de tambor. Vamos a practicar. Pon la mano sobre el corazón y siente su latido. Si no lo sientes, no pasa nada. Ahora salta rápidamente, 15 veces de nuevo. Pon la mano sobre el corazón. ¿Qué le ha pasado al latido de tu corazón? ¿Ha cambiado o sigue igual? ¿Notas algo más? ¿Ha cambiado tu temperatura y tu respiración? Si no has notado nada, inténtalo de nuevo. También puedo escuchar el cuerpo para que me dé pistas de lo que siento sobre las cosas que pasan a mi alrededor. Los sentimientos no son buenos ni malos. Son cosas que todos tenemos. Curioso, orgulloso, malhumorado y asustado son solo algunos de los sentimientos que todos tenemos. ¿Qué otros sentimientos puedes nombrar? Lo que he aprendido al escuchar al cuerpo es que las sensaciones y los sentimientos van juntos. Me di cuenta de eso la primera vez que me subí a una montaña rusa. Yo estaba muy emocionado porque ya era lo suficiente alto como para montar. Pero también me sentía nervioso mientras me subía. Y sentía mi barriga blandita y agitada. Mi mamá llama esto, tener mariposas en el estómago, pero pensé que se parecía más a un gato persiguiendo pelotas de ping pong ahí adentro. ¿Qué sensaciones notas cuando estás emocionado o nervioso? Cuando me bajé de la montaña rusa sentía un zumbido y hormigueo por todo mi cuerpo. Tenía mis ojos abiertos como platos y en mi cara se reflejaba una gran sonrisa. Me sentía genial. Vamos a practicar. Por la mano sobre tu estómago y respira. Inhala y exhala 10 veces. ¿Nota cómo tu estómago se mueve hacia arriba y hacia abajo con cada respiración? ¿Cómo sientes tu estómago ahora? ¿Blandito, relajado, apretado, duro? ¿Algo más? A veces estoy triste. Se me hace un nudo en la garganta y me resulta difícil hablar o respirar pronto. Las lágrimas caídas ruedan por mis mejillas y puede que empiece a llorar más fuerte. Llorar me hace sentir mejor. También los abrazos. Todos nos sentimos tristes a veces. ¿Qué necesitas cuando estás triste? Vamos a practicar. Envuélvete en tus brazos y date un abrazo suave. Mueve las manos sobre tus brazos arriba y abajo. Aprieta un poco más fuerte y siente que te sientes mejor. Prefieres un abrazo fuerte o un apretón suave. Mi mamá me explicó una vez, las sensaciones y los sentimientos son como las olas del mar. Algunas llegan estrellándose, mientras que otras se deslizan suavemente y siempre van y vienen. No podemos evitar que lleguen las olas, pero podemos prestarles atención para que no nos tumben. A veces siento que la piel me arde y que mi mandíbula y mis puños se ponen duros como piedras. Esto es lo que pasó a mi cuerpo la última vez que me enojé con mi hermana. Me había destrozado el rompecabezas en el que llevaba trabajando toda la tarde. Pisoteé y salí dando un portazo, pero lo que realmente deseaba era darle una patada a la puerta. Pero entonces me acordé de respirar profundamente y de echar el aire resplandando como un caballo. Y al poco tiempo, se me relajaron la mandíbula y las manos y se me enfrió la piel. Los sentimientos y las sensaciones se desvanecieron. Y resplandar como un caballo me divirtió y sentí cosquillas. Decidí poner el rompecabezas sobre una mesa donde mi hermana no podía alcanzarlo. Vamos a practicar. Cierra la boca suavemente hasta que los labios se toquen. Inhala por la nariz y sopla fuerte para que los labios se te muevan como los de un caballo. Hazlo varias veces. ¿Qué notas que sientes en los labios y en la mandíbula? A veces me siento tan abrumado que necesito la ayuda de un adulto. El primer día de mi clase, me desperté muy temprano. Todavía estaba oscura afuera. Porque no podía dejar de pensar en cómo sería mi nueva clase y mi nueva maestra. Sentía un nudo en el estómago, así que no desayuné. En la clase, me resultaba difícil concentrarme en lo que mi nueva maestra, la señorita Morgan, estaba diciendo. Me temblaba el cuerpo y cuando llegó el momento de ponernos en fila, me choqué contra mi mesa y tiré todas mis cosas al suelo. Todo me salía mal. La señorita Morgan me ayudó a recoger mis cosas. Respiré profundamente tal como ella me recordó hacer. Le conté sobre mi mañana y me explicó que a nuestros cerebros les cuesta pensar cuando nuestros cuerpos están cansados y hambrientos. La señorita Morgan pensó que me sentía mejor si comía algo y descansaba en el lugar tranquilo mientras que la clase estaba en recreo. Ella tenía razón. Me sentí calmado, capaz de concentrarme y el resto del día fue mucho mejor. Es bueno pedir ayuda cuando la necesitamos. ¿Qué adultos te ayudan a ti? En otros momentos en los que estoy molesto, puedo averiguar por mí mismo lo que necesito escuchando el cuerpo. Puedo prestar atención a la respiración, al latido de mi corazón, a la temperatura de mi piel, a cualquier otra sensación. Y puedo hacerme preguntas como estas, ¿tengo hambre o sed? ¿Estoy cansado o lleno de energía? ¿Tengo el estómago duro y tenso o blandito y relajado? También puedo intentar ponerle nombre a mis sentimientos. Me siento tranquilo o juguetón, confundido o frustrado, dolido o malhumorado. Puedo sentirme de muchas formas distintas y todas están bien. Escuchar a mi cuerpo y nombrar lo que siento requiere práctica, pero hacerlo me ayuda a averiguar lo que necesito. Necesito comer algo, beber agua o descansar un poco. Necesito respirar profundamente o cantar a mi canción favorita. Necesito sentarme solo en un lugar tranquilo, a salir fuera a saltar. También puedo colorear o dibujar, bailar, abrazar a mi perrito o estar cerca de alguien que quiero. Estas son cosas que hago que me ayudan a sentirme tranquilo, contento o en paz. Cada persona es distinta, así que tú decides lo que te hace sentir mejor. Cuanto más práctico escuchar a mi cuerpo, más capaz soy de tratarme con cuidado y bondad por mí mismo. Puedo escuchar al cuerpo cada vez mejor y tú también. Vamos a practicar. Escucha tu cuerpo. ¿Quieres sentarte o levantarte? ¿Necesitas estar quieto o moverte? ¿Te gustaría saltar o bailar? Es tu cuerpo, así que tú decides. Muévete como mejor te sientas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?